También dentro del reconocimiento, de apoyo a un gobierno peronista, ha sido crítico del lugar de Alberto Fernández dentro de esta alianza. ¿Sentís que las cosas se han acomodado distintas? ¿Qué le contesta? Sí me parece que el atentado es un hecho inédito, que va a ser bisagra, porque no es parte de la cultura argentina. Estas son cosas que no se enseñan en la historia argentina, porque son cosas que nos avergüenzan. Ahora, Gerardo, sí, pero a ver, teniendo en cuenta, porque a ver, lo que estás haciendo... ¿No interesa el tema que hago y que propongo? ¡Opa! Porque siempre es tan común. No, 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 Gerardo, no te quiero ver. No quiero que sientas que te estoy interrumpiendo. No, para nada. Simplemente para tratar un diálogo más fluido, nada más. No, simplemente para terminar una p*** idea. ¿Cómo? No, simplemente para terminar una p*** idea. Bueno, dale, Gerardo, terminá la idea, no hay ningún problema. No, 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 nada, ya hicimos el esfuerzo, ahora ya está. Vos tranquiláte, tranquiláte. Gerardo, comparto este razonamiento de que con los salarios a la baja y pérdida de poder adquisitivo para el peronismo es casi imposible dar vuelta un escenario electoral. Cuidado. ¿Por qué no suben los salarios de la economía en negro? Tengo miedo que termine muy mal esto. ¿Suben por debajo de la inflación? Todo sube por debajo de la inflación. 18 pesos. Sí, pero a ver, con ese criterio... No te enoje, no te enoje, Gerardo. Bueno, está, pero está bien, está bien, está bien, no pasa nada. Y se fue. ¿Tenemos el archivo? ¿Y qué pensás de que le hay? Hablando de derecha y sesión. Cuidado, ¿eh? No puedo aportar a la charla esta. Ya vi del panel quiénes son, lo que piensan, los conozco. No quiero modificarle la cabeza a nadie. Amigos. Están trabajando en Canal 13. Disfruten del sueldo y les deseo que pasen una linda tarde. Qué ridículo eso que estás haciendo igual. Ah, se retira. Yo sabía que esto iba a pasar. Es absurdo. Sabía que esto iba a pasar. ¿Sabés qué pasa? ¿Por qué se retira del móvil eso? No sé yo, ¿por qué? El panel no preguntó, el panel no opinó. El panel nada. No, pero te quiero aclarar este punto. Tampoco el diálogo me parecía que era... que había algún problema. Señor operador, cuando usted disponga, volvemos al TEC. No todo puede ser una obra de teatro, Gerardo, ¿eh? No todo puede ser un monólogo totalmente enorme. Mientras tanto, ¡a cruzar los dedos! Bueno, por lo menos esta vez no quiso tener sexo con el conductor Juan Cruz Sanz porque no lo tenía al lado, estaba en el móvil, porque si no lo hubiera propuesto. Porque siempre tira algún pico, ¿viste? Conmigo no hablaría romano porque yo trabajo en Clarín. Y hacete cargo, viejo. ¿Vos no hablarías con él? No, él no lo haría conmigo. No, no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver eso, sí. Era injusto. Él le dijo, yo sé dónde trabajas. El planteo. Clarín tiene una posición editorial bien marcada, pero hacer cargo a los chicos y chicas que estaban en ese programa, que además no bajan línea política. Totalmente. Pampito le dijo, es ridículo. Y él no lo llegó a escuchar porque se lo sacó. Hay que decirle a Romano que Pampito le dijo. Le dijo eso. Así por lo que tomamos la... Lo veo un poco como cansado, ¿viste? Ya le da fiaca. Antes se hubiera quedado una hora discutiendo, pero ahora corta rápido. Sí, sí. Se le da fiaca. Yo no sé si estoy haciendo zapi ni lo veo a Romano sentado, me quedo porque sé que va a haber volante. A mí me parece uno de los tipos más interesantes debatiendo y explicando sus ideas. Y es verdad que quizás con los chicos de Crónica a lo mejor no lo dejaban terminar un concepto. Y él está a pocas pulgas, chicos. Sí, no tiene nada. No es un tipo que se banque. Ahora, si lo interrumpen, encima el delay, porque él estaba, tenés la deferencia de hacer un móvil, te invitan a un programa, estás de invitado y no te dejan terminar una idea. Y yo lo entiendo, perdón, pero yo lo entiendo que él se enoje. Pero aparte lo buscas, ya lo conozcas. Saben que es calentón. Vas a estar de invitado. Es el hospital Gerardo. No es el mismo Gerardo. Quien se equivocan todos. Ese es Gerardo Morales. Este es Gerardo Romano. Tiene tres sílabas. Contiene la O, pero nada más. No. Nada más. Ese es Sanz. ¿Qué? Ese es Sanz. Juan Cruz. Juan Cruz es el otro. No, Juan Cruz Sanz. Juan Cruz Sanz. No, este es Alejandro Sanz. No pegan una. Esta es Patricia Burri. ¿Qué tiene que ver Patricia Burri? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué cosa? La gente que... No es Fabiana Cantillo. Ya pasó un informe. Ya pasó un informe. No sé ni por un informe. En serio. Chico, usted es un problema serio. No jodas. ¿Qué cosa la gente que tiene pocas pulgas? ¿Cómo vos? Sí, pero según los momentos y las circunstancias. ¿Hay un informe en el que aparecés empastillado? Tuqui. Yo me empastillé ayer. Y hoy también me parece. Te vieron. Los visualizadores te vieron. Me estás aplacado hoy. Hoy también está muy aplacado. No, no. Hoy no hubo temas polémicos. Claro. ¿Cómo que no? Está demasiado tranquilo. Yo lo dije, lo de Guanda y Mauro. ¿Viste que las chicas salieron campeonas, las chicas de Boca? ¿No fuiste a ver el partido de Boca ayer de las chicas? No, no. Tuve tres partidos para ver ayer. ¿Y viste el partido de las chicas? No. ¿Por qué? ¿Qué mal? Veo partido masculino porque es lo que es donde laburo. Sin embargo, el fútbol femenino viene creciendo mucho. De verdad que me clavé a su licuado. Es su licuado. Hoy se clavó la sublingual y se lo trapo. Hoy no, hoy no. Ayer, ayer, ayer. ¿No te dura hasta hoy? No, claro. ¿Y la lengua no se te... un poco o no? No. Apenas. Cero. Cero cincuenta. Pará, Horacio, pará. Va.